El CONADE emitió hoy un informe sobre crímenes impunes de periodistas en el país en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas que se conmemora el 2 de noviembre de cada año. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Claudia Ramírez, dijo que llaman a las Fuerzas Armadas a garantizar la Constitución y la paz tras la polémica elección de los fiscales. Más de 47.000 hondureños fueron deportados a su país entre enero y octubre de 2023, lo que representa una caída del 42,7% con relación al mismo periodo de 2022, según datos del Instituto Nacional de Migraciones de Honduras. El diputado del Partido Nacional, José García, señaló que la justicia se inclinará para favorecer al Partido Libre, al tiempo que cree que existirá una persecución política en contra de la oposición con Joven Zelaya como fiscal general. Las intensas lluvias que afectan Honduras han dejado hasta cuatro personas fallecidas, dos desaparecidas y más de 42.000 afectadas, según los últimos balances del Cuerpo de Bomberos y la AMON. Israel rechazó la decisión de Honduras de llamar a consulta a su embajador de Tel Aviv por la crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza en medio de la guerra entre el grupo islamista Hamas y las fuerzas israelíes. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, detalló que han confirmado 23 personas fallecidas por dengue durante el presente año. El número de mujeres rescatadas de las garras de tráfico antes de personas sumó 93 en lo que va del año, lo que da una idea del aumento de este flagelo en Honduras y el Triángulo Norte de Centroamérica, según fuentes oficiales. Los vecinos de la colonia Guillén viven con el Jesús en la boca, como ellos expresan, ya que las lluvias pueden reactivar la falla geológica que hace más de un año partió el territorio en dos. El Instituto Nacional Agrario entregaría unos 5.000 títulos de propiedad a empresas asociativas, campesinas y cooperativas que han tenido dificultades para acceder a la tierra. Desde Suyapa Medios y Notifídele invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de Noticias Nacionales, les informó Marco Calix.